Aerolíneas tiene previsto para a partir del mes de enero empezar con vuelos acá a Trelew Córdoba y de vuelta. Todavía no tenemos el horario ni la cantidad de días, eso lo acabo de rechequearlo con las autoridades de London, que son las que reciben la autorización para hacer los vuelos, y todavía no tienen confirmado las cantidades de frecuencias semanales de ese tipo de vuelos. Pero sí se está trabajando para que empiecen en el mes de enero. Es como lo que venimos diciendo, de a poquito vamos recuperando rutas. Primer paso a Córdoba, estamos esperanzados de poder recuperar la ruta Calafate-Ushuaia, es muy importante. Así que se va trabajando en la recuperación de esas rutas. ¿Cuál es la actividad actual? ¿Cómo está la terminal? ¿Cómo está el aeropuerto funcionando? Bueno, estamos trabajando bien, yo estoy acá en la terminal, ahora siempre me doy una vuelta para ver que esté todo funcionando bien, que a pesar de ser hoy a sueto por el Día de la Ciudad, seguimos trabajando. Por suerte se está trabajando bien. Estas dos fines de semana que fueron largos nos sirvieron para ajustar algunas cositas que por ahí siempre en el post de atender muy bien al turista que pasa por acá, por la terminal. Y bueno, yo acompañando, poniendo todo lo que he aprendido en pos de que el servicio que presta los organismos que dependen de mí en este momento sean los mejores. Y siempre con una idea que tiene el señor Intendente de crecer. Sé que es difícil, las situaciones son difíciles, pero con los medios que tenemos y lo que se pueda ir consiguiendo vamos mejorando. De a poco vamos mejorando.